Eso lo veremos en la reunión del comité y ahí llevaremos todas las propuestas. El diputado Alarcón. Este es un tema técnico. Como tiene dificultad auditiva esta zona, yo pediría que la amplificación destacara los agudos, que aparece una mejor pronunciación para entender bien desde todas las partes de la sala lo que se está hablando acá. Es un tema técnico que acordamos con la diputada Pamela, que también procedimos con un tema que nos importa la técnica y las amplificaciones y las ecualizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Los técnicos van a estar trabajando, me informan todas las semanas para justamente mejorar, ecualizar el sonido, porque a veces también a mí me cuesta escuchar. Gracias. Es músico. En el segundo punto...